Ya, a las 8 y 9, a las 8 y 10 empiezan. ¿Sí? ¿Vamos comenzando? Te presentas, Pedro. Sí, tú me avisas. Ya, está bien. Y bueno, me avisa para compartir pantalla, todas esas cosas. Sí, te avisamos, Juan Carlos, no te preocupes. Ya, listo. Sí, buenas noches con todos. Estamos comenzando un nuevo ciclo de charlas en esta oportunidad. Siempre, bueno, ahora nuestra actual modalidad virtual, ¿no? Hemos cambiado esa modalidad. Y bueno, anunciarles que en esta oportunidad estamos con una plataforma de Zoom, pero que está extendida a YouTube en caso de que superemos el límite. Este curso de oftalmopediatría y estrabismo, el doctor Juan Enrique Cuadros Martínez. Lleva el nombre en honor de nuestro gran amigo, Juanito. Y bueno, es auspiciado por la Sociedad Peruana de Oftomología. Y ya cuenta con creditaje del Colegio Médico del Perú. Para los que estén interesados en luego tener un certificado, les anunciamos que hay que cumplir con un 80% de asistencia y que también se va a tomar un test para poder validar el creditaje. En realidad, muy agradecido por el gran esfuerzo del Departamento de Oftalmopediatría con todos sus miembros encabezados por el doctor Juan Carlos Castro y el grupo de trabajo de apoyo por varias doctoras. Y aprovecho para mencionar a la doctora Diana Rojas, la doctora Alejandra Quispe, la doctora Jennifer Chávez. Es notorio el esfuerzo que han hecho, porque ya desde los encartes, el link, ya hemos evolucionado en eso gracias a ellas. Se ve un gran trabajo y a la espera de que el curso sea un éxito, que desde ya lo es, porque tenemos una gran cantidad y calidad de invitados. Y hoy día en especial que nos está acompañando la doctora Silvia Moguel de la hermana República de México y que ya la conocemos, nos ha acompañado, ha estado acá en Lima en un curso también de nosotros. Sin más, augurarles todo el éxito al curso y lo dejo con Juan Carlos Castro, jefe del Departamento de Oftalmopediatría, quien se va a encargar de todo lo referente a la inauguración del curso y unas palabras, él ya nos va a explicar de qué se trata. Adelante, Juan Carlos. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve bien. Se ve perfecto. Bueno, quería agradecerles a todos los hermanos latinoamericanos de los distintos países que nos están escuchando. Tanto también a nuestros colegas de Lima y de provincias. Agradecerte a ti, Pedro, que eres el director de docencia y que siempre estás acompañándonos en todos los cursos. Y este es un curso internacional de oftalmopediatría que lleva el nombre de nuestro fundador, el doctor Juan Cuadros Martínez. Y a él le estamos dedicando todo este curso, que es de 25 sesiones, que empieza hoy día viernes, el 16 de octubre, y termina el 5 de diciembre. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Para referirles a las personas que no conocen el INO de otros países, somos un instituto de oftalmología, líder en oftalmología en el Perú, del Ministerio de Salud, y justo este slide lo preparé de día. Se formaron los primeros residentes en 1966 hasta 1970, y luego se interrumpió la residencia, pero se continuó del 77 al 2020. Tenemos 48 años de servicio en el Perú. Hemos formado 329 residentes, muchos de ellos desde las hermanas repúblicas de Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, y algún otro sitio más, si me olvido. Y actualmente tenemos 19 residentes. Tenemos 348 médicos que pertenecemos a la familia del INO. Este curso lleva el nombre del Dr. Cuadros. Tenemos 5 créditos para todos los peruanos para nuestra recertificación gratuita. Es importante la puntualidad y la asistencia. Tenemos ponentes de lujo en el orden de la presentación. A nuestra querida amiga Silvia Moguel, al Dr. Santiago Ruano, a Marcia Tartarella de Brasil, a Leo Fernández Irigay de Argentina, a Andrea Molinari de Ecuador, al Dr. Mario Najera, de la hermana de Ciudad Caís de México, a la doctora Violeta Radenovich de Estados Unidos, y a la doctora Giovanna Enríquez, que es peruana, pero está radicando en México, con éxito. Y también tenemos casi 11 ponentes nacionales de primera línea. El Dr. Abel Flores, que es el actual presidente del Centro Peruana Estrabismo, la doctora Beatriz Velázquez, nuestro amigo Fernando Mendiola, que lo conocen, nuestra amiga Ami Guevara, nuestra amiga Marita García, ambas se han formado en México, en su fellow. Y tenemos nuestro invitado también, con mucho cariño, que es Claudio Cuadros, el hijo de Juan Cuadros, su papá, el hijo de nuestro fundador. Tenemos a Doris Quiroz, nuestra querida amiga, a Carolina Marchena, a Gladys Delgado, a Rosario Aspinosa. Todas estas ponentes y médicos oftalmólogos son de primera línea y nos van a dar una excelente charla. Queríamos comentarles que esto empieza el día de hoy, con un tema muy bonito, que es el tema de ampliopía. Y vamos a tener distintas charlas en los distintos días, menos más que normal, que va a ser el día lunes, se valora el estrabismo, el guiño, las refracciones en los niños, los manejos de los estrabismos disociados, los tips en los estrabismos. Tenemos casos clínicos de parálisis por Andrea Molinari, el uso y el abuso de la toxina clínica, el papel de los antiantizogénicos, la doctora Violeta Radenovic de Estados Unidos, los secretos de la exotropia, por la doctora Beatriz Velázquez, etc. Y bueno, en glaucoma tenemos a Marita García, y tenemos muchos temas muy interesantes, la alergia ocular, el manejo de catarata, la ponencia de Marcia Tartarella en los tips de catarata congénita, la ponencia del nistazmos infantil, por nuestro amigo de México. Y bueno, finalizamos el sábado 5 de diciembre. Aquí tenemos fotos del doctor Cuadros, nuestro querido médico, nuestro padre, a él siempre le gustó mucho la docencia, la sencillez, la enseñanza. Este es el equipo de estrabismo con el cual iniciamos, y muchos buenos años retirando. Tenemos también acá una foto muy bonita de nuestros profesores, del doctor Cuadros, del doctor Mantilla, del doctor Ulloa, del doctor Velasco Quiroga, que también... Gracias. Parece que se congeló la imagen. Sí, yo pensé que yo era la congelada. Yo también pensaba lo mismo. Vamos a esperar un poquito a ver que se vuelve a conectar con Carlos. Un momentito, voy a comunicar con Juan Carlos a ver qué pasó. Seguramente que Diana nos podría decir para las personas que ya están conectadas que van a ser links diferentes, ¿verdad, Diana? Para cada sesión. A ver, sí, en realidad es el mismo link, ¿no? Ah, ok. Sí, en realidad vamos a procurar que sea el mismo link, salvo si queda algún cambio le avisamos. Muy bien. ¿Se está viendo bien ahora? Sí, Juan Carlos, puede seguir. Entonces, les mencionaba que este es el equipo de médicos que nos acompañan. Y esto es un recuerdo que el doctor Cuadros, el antiaño pasado, me dijo, doctor Castro, a usted que le gusta el vino, le conseguí un vino que se llama doctor Castro. Y todavía lo tengo guardado. Vamos a pasar un pequeño video. Me avisan, por favor, si se escucha el audio, Pedro, que con mucho cariño nos los ha dado la familia del doctor Cuadros, el hijo del doctor Cuadros y su esposa. Es una remembranza de tres minutos sobre su vida. ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha? No se está escuchando. A ver, entonces, dime cómo hacemos para que se escuche. A ver, Pedro. ¿Acá? Antes de... Creo que vas a tener que volver a salir. Poner este... Optimizar. ¿No será que tu computadora la tienes en silencio? No, no, está habilitado. Voy a volver a salir. Hazlo correr un ratito porque acaba de subir el volumen. Hazlo correr un ratito para ver si se escucha. A ver. Escucha. Está perfecto. Ya. Muy bien. ¡Gracias! 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 y 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 Gracias. Que Silvia nos ha impulsado desde hace mucho tiempo, con mucha pasión, solamente es un decálogo que quería dejarles. Siempre pensemos en ambliopía, porque pues es fácil prevenirla, a veces es difícil diagnosticarla, y pensemos que el tratamiento debe ser inmediato porque es reversible. Detectémosla pronto porque a veces no presenta síntomas visibles y podemos dejarla olvidada. La ambliopía daña la visión binocular, daña la inteligencia de la persona. Es la causa más común de discapacidad visual en niños y es evitable. La ambliopía hay que darle con todo, como dice Silvia. No hay da límite para la ambliopía y no hay que tenerle miedo y no hay que dejar nada perdido. Este es un video que fue realizado muy chiquito, de tres minutos, por la Junta de Directiva del Centro Peruano de Estrabismo, presidido por el doctor Abel Flores. No se está escuchando. A ver, checa el volumen ahí donde hay más. A ver, otra vez. Ahí a tu derecha. A tu derecha. Hasta la derecha. Hasta la derecha. Ahí donde, no. Abajo, abajo. Abajo en la barrita. En el lado contrario. No, en la barra. No, no, ahí no. Ahí, ahí. Ahí, ahí. A un lado, no. No, la otra. El otro. Ahí, acá, acá, ya. Ahí. Ahí mejor. Sí, a ver. ¿Se escucha? No, no se escucha. ¿Se escucha? No. A ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces. Checamos si pasa al final. A ver, vamos a ver. Vamos a retroceder. Un momentito. No se escucha el video. A ver. Mis asesores técnicos. El video no se escucha. No, el video. El video no se escucha. Vamos a hablar de amplioquía. Ahora. Ahora se escucha. Gracias. Una mala agudeza visual. Gracias. Una mala agudeza visual en uno o ambos ojos debido a una falla en el desarrollo visual en los primeros años de vida. La ambliopía es la causa de discapacidad visual más frecuente en los niños. Es importante entender que la visión del niño se desarrolla desde que nace hasta los siete o ocho años de edad. Durante esa etapa, es fundamental que la imagen que nuestros ojos capten y envíen al cerebro sea la más nítida para aprender a ver bien. Cuando ese proceso no se realiza de forma correcta, entonces hablamos de amplioquía u ojo perezoso. Las causas que más frecuentemente producen ojo perezoso son los llamados defectos de refracción, el astigmatismo, la hipermetropía y la miopía. También puede ser causada por el estrabismo o cuando existe una oclusión del eje de la visión, como en una catarata congénita o en una enfermedad de la cornea. Usualmente los niños con amplioquía no suelen presentar síntomas. Por eso, muchas veces pasan unas partidas. Por tal razón, es importante evaluar a nuestros niños a la edad de dos o tres años, aun así no presenten ningún síntoma. El médico oftalmólogo puede detectar la ambliopía a edades tempranas para tratarla a tiempo y lograr el mejor desarrollo de la visión de nuestros niños. El tratamiento consiste en la corrección óptica adecuada con lentes. En el caso de la hipermetropía, el astigmatismo o la miopía. En otros casos, como el estrabismo, la catarata congénita o las enfermedades de la cornea, puede ser necesario realizar una cirugía. Colocando el parche en el ojo sano es muy útil para el desarrollo del ojo ambliope o perezoso. La buena noticia es que si se detecta a edades tempranas, puede ser reversible. Por esta razón, no olvides llevar a tu niño al oftalmólogo para una evaluación temprana. Todos juntos contra la ambliopía. Bueno, finalmente agradecer al equipo de oftalmopediatría, al doctor Muro, al doctor Flores, a la doctora Aracaki, a la doctora Velázquez, a García Guevara y a nuestras bellas coordinadoras, Diana Rojas, Jennifer Chávez y Alejandra Arquíspe, que son nuestras residentes y nuestros motores. Damos por inaugurado el curso de Ambiopía y Neuroadaptación. Como invitada estrella, a la doctora Silvia Moguel, a la que le vamos a presentar. Ella es un médico especialista y máster en neurociencias, máster en ética e investigación, profesor titular de alta especialidad en estrabismo en la Universidad Autónoma de México, profesora con un diplomado en neuroestimulación y neurofacilitación, consejera actual y expresidente del Centro Mexicano de Estrabismo, miembro internacional de muchas academias, asociaciones y sociedades europeas y latinoamericanas, fue jefe de servicio de estrabismo del Centro Médico del ISTEP, revisora de la revista de archivos de la Sociedad Española de Ostalmología, miembro del comité editorial de la revista mexicana, tiene muchas ponencias, cursos, publicaciones, etc. Entonces tenemos el lujo y el honor de presentarla. Adelante Silvia, para que compartas la pantalla. Muchas gracias Juan Carlos. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes. ¿Qué les puedo decir yo? Me tengo que parar y hacerles honores, porque Ina nunca se queda corto, Ina siempre hace cosas enormes, magníficas, que nos impactan y por supuesto la oportunidad de estar festejando y haciendo honores, por si la palabra festejo suena un poquito difícil, al doctor Juan Cuadros, porque qué mejor manera de hacerle honor a alguien que trabajando en lo que él amaba. y yo sé que hay oídos que lo representan todos los que han estado a su lado y cuanto más su hijo, Claudio. Así que estoy encantada. Voy a empezar a compartir pantalla, porque si no la emoción no me deja trabajar. Y bueno, este es el curso que está anunciando mi querido Juan Carlos. Esta es la Sociedad Peruana de Ophthalmología. Son muchos, son maravillosos, son amigos, son queridos, queridos, queridos. Tienen una especial personalidad, en donde cuando uno llega, deja de sentirse mexicano para volverse peruano. Mis contactos con ellos es enorme. Yo tengo mucho amor allá y los guardo siempre en el camino, en mi día a día y estamos en contacto continuamente. Las redes nos lo permiten. Y por supuesto, ustedes van a ver aquí todas sus participaciones, todos poniéndose el parche, todos empáticos, preocupados por la ambliopía. Mi querida amiga Doris, que ustedes la ven ahí, que fue la primera persona que me llegó hasta allá hace muchos años, éramos chiquitas. Y decir que el sentido de la vida es este. Es estar unidos, es trabajar juntos, es ser honestos y leales uno con el otro y darse la mano para crecer. Y aquí estamos, doctor Cuadros, a su lado. Bueno, mi tema es ambliopía y neuroadaptación y vamos a hablar de este tema. Quiero empezar con esta noticia tan maravillosa que le dieron el premio Nobel de Química a Emmanuel Charpentier y a Jennifer Doudna, dos maravillosas mujeres que hacen estudios en el sistema inmune microbiano, para crear el CRISPR-Cas9, en el que cortan la secuencia del RNA y finalmente con esta tijera Cas9 modifican la información genética. Esto finalmente no es nuevo, esto fue más trabajado muchas décadas antes por Francis Mojica, este español maravilloso que le puso un nombre casi no pronunciable y que hablaba de las repeticiones palindrómicas cortas que encontró en los microbios de las salinas de Santa Pola. Obviamente el premio Nobel, él debería de participar en este honor, pero ellas lo que han hecho es que muchos estudios de enfermedades aplicadas probablemente después al humano se están modificando con esta técnica para quitar la mutación, para quitar el daño en el sistema del DNA. Las enfermedades raras que se están tratando en este momento ya en animales con esta técnica son las cataratas congénitas, el albinismo, la retinosis pigmentaria, la maurosis de Leber y muchas otras. Y esta foto que no tiene nada que ver es para volver a decir que quiero mucho a la gente de Perú. Así que voy a tomar el albinismo como uno de los ejemplos más difíciles de tratar en ambliopía. Hablemos que albinismo es igual a ceguera legal y si tienen discapacidad visual, todo es moderada, nunca es baja. Tienen un montón de problemas que van a generar que la visión no sea nunca fina. Actualmente corren muchos estudios y aquí ustedes pueden ver el CRISPR-Cas para tratar de ayudarles a las personas con albinismo. ¿Cuál es lo dramático? Lo dramático es que solo el 10% del albinismo está diagnosticado en el mundo y que no todos son blancos. Pueden ser morenos como yo y no ver bien. Y a lo mejor aquel niño que ustedes tienen etiquetado con istagno idiopático es albino. Uno de cada 22 personas tenemos un gen de transmisión para el albinismo. Es terrible. Entonces, imagínense que tantos genes para albinismo, 250 genes solo para el desarrollo visual, 650 genes para lograr una adecuada pigmentación que ustedes saben qué importante es en la ruta visual. Este ejemplo me gustó porque quiero que vean en estos estudios de imagen cómo llega la imagen compleja y combinada en una persona normal y cómo llega en un albino cuando se estimula uno a otro lado. O sea, no hay trabajo interhemisférico, se afecta gravemente la binocularidad. Esto solamente como un ejemplo de los casos y diferentes causas de ambliopía. Por eso puse la ambliopía es un reto. ¿Qué necesitamos? Que ante gente con mayor discapacidad que tenemos en el mundo, tenemos que pensar en estrategias cada vez más eficaces. Por eso hay gente joven como Diana que quiere hacer estrabismo y como muchos chicos jóvenes que tienen que ayudarnos a que el futuro sea mejor a encontrar más estrategias para estas personas con ambliopía. La ambliopía considerada como un daño cerebral con inhibición neuronal, con falla sináptica, bioquímica, de conducción, de integración de la imagen, de las áreas cerebrales y por supuesto que va a afectar el aprendizaje, la inteligencia y el adecuado desarrollo de la persona. Si el 85% de las imágenes entran al cerebro y con eso aprendemos, no ver es una atadura para la supervivencia. Hablando de los diferentes efectos de la ambliopía, pues tenemos desde los más conocidos en corteza visual primaria y en áreas estestreadas hasta alteraciones en el procesamiento visual, en el movimiento, formas, contornos, alineamiento, simetría y esto va a afectar a otras funciones cerebrales de más alto orden hasta la concentración, argumentación, atención, memoria, organización sensorial y llega a la función de juicios y toma de decisiones. Es una discapacidad. ¿Por qué vemos y por qué no? Bueno, tenemos dos ojos, pero estos dos ojos tienen que estar continuamente interdominando y de la rivalidad debe ser perfecta y equilibrada. cuando uno de los ojos es más rico en información de contornos, contraste, va a suprimir severamente al contrario y se va a perder la rivalidad normal. ¿Qué necesitaríamos para recuperar la binocularidad? Igualar las rivalidades. Es verdad que es difícil, pero siempre la premisa de que la imagen está allí, no desaparece del cerebro del niño y tenemos que rescatarla y siempre les pongo esta imagen para que vean que esa imagen del ojo ambliope siempre está en el cerebro, siempre, no se marcha y obviamente va a generar una falla en la sincronización neuronal. Esta maravillosa red de 40 Hz rapidísima que puede darle la vuelta al cerebro 200 veces en un segundo está coordinada por la visión. Entonces vemos como en personas con estrabismo toda la función va a caer y va a afectar la inteligencia. En los trabajos de mi hospital aquí ven ustedes cómo encontramos niveles malos y al mejorar ante mejor estereopsis lograda mejor inteligencia ejecutiva y en este estudio mucho más nuevo donde nos demuestra también que las funciones del cerebro de reptil aquellas que son de amenaza y de salvamento también se dañan en el niño ambliope. Obviamente la inteligencia ejecutiva se va para abajo y en el trabajo del hospital pudimos encontrar que los niveles son de inteligencia torpe y que mejoraban al lograr binocularidad y pasaban a inteligencia media. Lo mismo demostró Bagheri en un estudio mucho más nuevo del 2013 y presenta esta curva que es muy fácil de entender esta es la población normal estos son los ambliopios y luego cómo se va a ir yendo el daño de la ambliopía dependiendo de la suma de las causas aquí tienen ustedes las personas normales los defectos refractivos hacia abajo con menor daño los anisométropes los fijadores excéntricos pero cuando se va para arriba el daño aumenta cuando la anisometropía se suma a los estrabismos sobre todo si son inconstantes y a los anisométropes entonces tenemos que en la ambliopía va a haber siempre inteligencia subnormal y límite nunca hay casos excepcionales en la ambliopía mixta se va a afectar la resolución y no va a haber binocularidad en los estrabismos de todos ellos los más afectados son los que más afectan son los horizontales pero si pensaban que iba yo a decir endotropia pues no las exotropias especialmente las intermitentes son los que provocan mayor deterioro en el cerebro del niño y estos son los estrabismos variables cuando queremos hacer y establecer el diagnóstico de una ambliopía tenemos varias cosas que hacer en la historia clínica desde conocer sus antecedentes si fue prematuro si pausa lentes etcétera identificar cómo logra la fijación la monocularidad la binocularidad si tiene tortícolis si tiene un pedacito de retina residual y con eso está viendo etcétera identificar la causa medir su estrabismo revisar el nistagmo hacer la refracción cicloplégica etcétera y ayudarnos de todas las pruebas necesarias para integrar nuestro diagnóstico esta pareciera la diapositiva más importante necesitamos ayudarnos de todas las pruebas de fusión y binocularidad para demostrar que el niño que estamos tratando de estrabismo y ya lo alineamos no lo dejamos solo bonito sino que logramos comunicación trabajo interretiniano y para eso usamos todas las pruebas otros estudios que nos sirven complementarios los de imagen los estudios metabólicos autoinmunes lo que sea necesario incluso en mi hospital hicimos de psicodestrezas vean ustedes cómo dibuja un niño sano vean cómo dibuja un niño con ambliopía el tratamiento siempre mejorar la visión pero para favorecer la rivalidad manejar lo que sea las tortícolis lo que tenga y luego intentar establecer la binocularidad obviamente si yo quiero atender a un niño tengo que saber qué patrones de visión debe completar para la edad a la que lo estoy viendo y recuerden que en el webinar que hicimos el 8 de octubre teníamos en esta hoja todavía está allí guardado puede entrar el que quiera y bajar las fichas que mi amiga Rosana Vidal y yo hicimos con mucho cariño y se las regalamos para que tengan ustedes guías de recordatorio muy rápido y fácil de lo que hay que ver cuando un niño llega ¿qué vamos a usar para tratar? todo lo que se pueda en el escritorio ponemos todas las alternativas y hacemos un cóctel rico una combinación que corresponde a cada niño diferente recuerden no estamos tratando la enfermedad de ambliopía estamos tratando al niño enfermo a la persona enferma el tratamiento siempre inicia monocular y vean ustedes que ya 900 antes de Cristo ya se usaba el parche primero hay que intentar recuperación visual poner el defecto refractivo estimular la fijación del ojo ambliope hacer la oclusión directa usar los filtros lo que ustedes quieran y como dijera la querida querida doctora Levy y los trabajos de su grupo luego tenemos que pasar a la binocularidad y finalmente a mejorar el contraste y la rivalidad interocular esto para el que no lo tiene cómo se maneja el parche los estudios de PIDIC nos ayudan actualmente sabemos que podemos empezar con 6 horas al día ya nadie prácticamente nadie hace full time y luego bajamos a 4 horas o pasamos para sostenimiento y penalización pero esto es lo siguiente cuando ya logramos una buena visión tenemos que facilitar la binocularidad dejamos de usar parche y a lo mejor pasamos a penalización farmacológica a penalización óptica para que ambos ojos puedan ver y actualmente los trabajos más comunes que se basa en terapia dicóptica en el que se hace jugar a los niños o a los adultos con estos jueguitos de binocularidad aquí tienen ustedes un ejemplo entonces con un filtro están viendo aquí la nave desde la guerra de las galaxias y con otro filtro en el otro ojo está viendo los spots donde tiene que disparar en niños el que se usa es el dig rush otros tratamientos pues todo lo que se pueda para aumentar la plasticidad cerebral el aprendizaje perceptivo del que vamos a hablar la multisensorialidad que les estaría machacando mi amiga Rosana Vidal el ejercicio durante el parche los neuromoduladores la estimulación de corriente transcranial que no es para ambliopía pero parece que reorganiza los sistemas neuronales miren este ejemplo es un niño prematuro de muy nacido de una mamá diabética nace con estrabismo le empezamos a poner parche pero el ojo es gravemente profundo su mala visión y entonces empezamos a darle levocarbidopa más el parche de seis horas y finalmente da un gran brinco a los dos meses a los cuatro meses ya veía 20-50 se redujo la magnitud del estrabismo hicimos cirugía solo en un ojo y finalmente cuando ya está derechito empezamos ejercicios binoculares y hasta la fecha el niño tiene binocularidad neuromoduladores hay muchos he usado floxetina he usado citicolina pero mi gol para mí es la levodopa otros que ustedes van a encontrar en la información el ácido nicotínico y el ácido valproico en fin la pregabalina en fin de los trabajos de levodopa que han sido muchos en el hospital 20 de noviembre pero que este fue liderado por la doctora Valdés ella nos demuestra que el uso de la levodopa no solamente iba a mejorar al ojo ampliope sino al ojo fijador porque la levodopa no dice voy para tal ojo invade al cerebro mejora las estructuras binoculares y toda la corrección desde la retina y todos los elementos que requieren de dopamina estarán mejor de manera que sabemos que la dopamina es el 80% de las catecolaminas cerebrales es fácil pensar que va a mejorar así que como cuando nos detenemos a ver las hojitas de los árboles y nos impide ver el bosque el todo es más que la suma de las partes vamos por la binocularidad todos estos estudios están corriendo actualmente por eso estoy encantada de las neurociencias porque hay que entender todo esto que se está haciendo aplicación en diferentes niveles para luego aterrizarlo en la clínica eso no se puede quedar en el gabinete y para abrir la mente y para despejarla pues a veces hay que cambiar de cassette yo diría de cassette ¿verdad? ¿qué dirían los chicos ahora? los milenials dirían de USB o la fase Z bueno pero hay un rollo que dice es más fácil deshacer un átomo que un prejuicio eso diría Einstein y tenemos todavía ideas metidas que hay que romper dicen no puedo tratarlo de ambliopía porque los niños llegan tarde los niños no llegan tarde en todas las campañas desde el año 2000 que fue la primera que hicimos ya llegaban menores de 10 años y además el 74% lo había anotado el papá y había ido al médico no voy a decir más luego segunda cosa los adultos no pueden tratarse pues pum ¿no? aparece Susan Barry y nos demuestra que ella solita recuperó binocularidad a los 42 años luego dicen es que el ojo ambliope nunca será igual al fijador no importa lo que queremos es que tenga una calidad de rivalidad suficiente este es un ejemplo de que los niños no llegan tarde esto es la campaña del año pasado y vean que nuestro promedio en México fue de niños de 6 años el promedio en España de ambliopes fue de niños de 9 años todavía están a tiempo y miren ustedes el cuadro que viejito se ve del año 2000 de la primera campaña más del 60% los niños estaban entre 6 a 10 años los niños llegan a tiempo bueno ahora pasemos a la siguiente expresión que puso Juan Carlos ambliopía y neuroadaptación eso suena muy raro todos entendemos que es adaptación adaptación es la pérdida de la sensibilidad ante un estímulo repetitivo o sea dejamos de ser sensibles y lo aceptamos como cuando usamos lentes o bifocales en mi caso y luego tenemos los fenómenos de atención atención es la optimización de la percepción para construir un concepto visual imagínense que estoy leyendo yo solo puedo leer para poder leer sigo solamente el renglón hacia adelante pero en mi campo visual caben las dos hojas del libro yo tengo que omitir todas esas letras porque pongo atención estoy optimizando para lo que la visión es necesaria en ese momento hombre si me si me van a asaltar yo pongo atención al asalto y dejo de ver lo demás y así suceden las cosas ahora ¿qué es neuroadaptación? que parece mucho la palabra adaptación pues sería la habituación cerebral ante nuevos estímulos con efectos duraderos efectos duraderos esto es neuroadaptación por lo tanto si un niño se quedó ambliope claro que es una neuroadaptación porque él se va a neuroadaptar a usar solo un ojo bueno entonces vamos a usarlo de manera contraria vamos a tratar de favorecer que esa neuroadaptación sea para eliminar los circuitos lesionados y quede duradera ¿por qué? porque tenemos neuroplasticidad que sería la reorganización de todas estas conexiones en respuesta al estímulo correcto que estoy mandando y entonces ahí mismo aparece el aprendizaje perceptual que ustedes seguramente han estado oyendo que se machaca y machaca cada vez el aprendizaje perceptual es la mejoría de la función visual a través de la repetición por lo tanto es una neuroadaptación la plasticidad que se logra con el aprendizaje perceptual se obtiene por el entrenamiento repetido vamos a mandarle al niño ejercicio visual dirigido va a aumentar el metabolismo retinotópico recuerden que imagen retinotópico tenemos en la retina en el colículo superior en el tálamo y en la corteza temporomedial que es la más nueva antropológicamente y en otras áreas para la discriminación visual orientación escena y profundidad por lo tanto va a mejorar la percepción espacial la atención y la función visomotora pero el efecto duradero de la neuroadaptación hace que se logre la potencialización a largo plazo tanto en jóvenes como en adultos la neurona cambió las espinas cambiaron y todo cambia los fenómenos de atención que ahora ustedes ya vieron que es la optimización del recurso visual se va a favorecer con el estímulo perceptual videojuegos ejercicio aeróbico terapia farmacológica como la levodopa cambios funcionales que van a ver se va a controlar el desbalance entre los circuitos excitatorios e inhibitorios eso es bioquímica se van a regular los mecanismos epigenéticos la cromatina eso es DNA y se va a lograr factores de transcripción cambios mitocondriales y actividad sináptica en nuevas dendritas se van a lograr cambios estructurales con espinas dendritas y redirección neuronal eso no lo sabíamos hace 10 años y nuevas redes neuronales así que eso se llama potencialización a largo plazo y eso es plasticidad desde el niño hasta el adulto entonces el aprendizaje perceptual que ahora ya me lo entendieron recupera la ambliopía logra una neuroadaptación y finalmente con potencialización a largo plazo entonces la plasticidad cerebral permite que bajo la influencia de la atención el aprendizaje perceptual mejore la visión la adaptación positiva se transfiera a potencialización a largo plazo y logre la optimización de las funciones ¿cuál? la visual seguramente esto ocurrió hace 543 millones de años cuando apareció el primer ojo en el planeta porque antes solamente habían en los precrábicos solamente habían manchas de percepción de luz y oscuridad no habían ojos y de repente sale un trilobite con un maravilloso ojo completamente estructurado y formidable tan formidable que este opavinia tiene 5 y que este cabro paquipo es puro ojo y dominaron el planeta hasta que pasaron otros cambios en él y llegó el humano imagínense con la capacidad de ver 7 millones de tonalidades de color simplemente para discriminar ¿cómo vemos? pues vemos así 500 sombras de gris 500 variedades de sombras de gris podemos ver la luz de una vela 48 kilómetros y a simple vista el objeto más lejano que podemos ver es Andrómeda que está a 2,5 millones de años luz claro necesitaríamos que no estuvieran en la ciudad de México con el cielo nublado a través de la visión nos enamoramos en 80 milisegundos y nos defendemos a una rapidez de 20 centímetros por segundo para defendernos con la mano dirigida por la visión y el circuito más rápido del cerebro de 40 hertz que es el sistema tálamo cortical logra escanear el cerebro 200 veces por segundo para estar alerta de lo que pasa él va y viene desde frontal hasta occipital y está haciendo una alerta visual continuamente bueno pues si el 85% del conocimiento es a través de la visión ¿qué pasa con estos niños discapacitados? ¿por qué vamos a dejarlos así? tenemos que hacer mucho la OMS nos reporta para el 2019 2.200 millones de personas con discapacidad visual de las cuales mil es evitable pero además mil millones pero además vean este número 123 millones por defectos refractivos hay chamba para todos eso se los garantizo y se suma obviamente la amenaza de la miopía y la amenaza de que cada 5 segundos una persona se queda ciega en el mundo y muchos son ambliopes que pierden el único ojo bueno este daño se encuentra más en zonas rurales bajos ingresos mujeres sí señor discapacitados de otro tipo etnias e indígenas a estos factores de discapacidad le agregamos la marginación pues a veces nadie le da trabajo a una persona que tiene una exotropía espantosa o que tiene un instagmo porque es al vino el rechazo la menor escolaridad el menor trabajo la pobreza mala atención de la salud mujeres y niños y otras discapacidades en un mundo en donde está construido la capacidad de ver tenemos personas aumentando la supervivencia con más daño cerebral retraso en el diagnóstico falla en el tratamiento más el daño que van adquiriendo en la vida y esto se vuelve exponencial de 99,2 millones de ambliopes nos vamos para el 2040 a una cifra proyectada de 221 millones de ambliopes con un riesgo de cegara de 1.75 por cada mil ambliopes lo que duele es esto 70% de la gente no sabe del tema no conoce el término ambliopía y cuando oyen ojo flojo piensan que es un ojo y que no importa porque ya le quedó el otro y desgraciadamente 60% de los padres nunca han revisado a sus hijos de los ojos el otro número que impacta terriblemente es que habemos en el mundo 210 mil oftalmólogos y que algunos hemos participado en lo que se llama hiatropatogenia que es la impericia que por falta de conocimientos no pudimos detener o tratar a ese niño ambliope le dijimos tranquilo así está bien y lo dejamos crecer el resto de su vida con esa condición por eso insisto en que la ambliopía debe estar basada en ciencia y criterio no no estoy de acuerdo cuando dicen que al final de cuenta un tratamiento mejora solamente a uno de 30 y que por eso no no responde a la medicina basada en evidencia nosotros no somos estadistas somos médicos y si yo he salvado y he mejorado la visión de un niño en 30 me quedo con ese niño y seguiré intentando con los otros 29 entonces la ambliopía impide la facilitación binocular y la capacidad de rivalidad suprime ambos ojos no solo el ambliope aguas este concepto es súper importante porque el niño exotrópico intermitente está suprimiendo ambos ojos por lo tanto no es la supresión lo que provoca la pérdida visual la inhibición del cerebro de los sistemas inhibitorios provoca la falla sináptica y no al revés por eso se entiende que los exotrópicos intermitentes tengan altas cantidades bioquímicas de circuitos inhibitorios y de sustancias bioquímicas inhibitorias la ambliopía anisometrópica y de deprivación va a dar daño al ser a la sensorialidad y la estrabica va a dar daño a las frecuencias altas pero finalmente decir que el tratamiento siempre debe dirigirse a establecer binocularidad entonces recuerda la ambliopía siempre en los lentes usa parche corrige el estrabismo trata el nistagmo no les digas a los niños venga a los dos años y entonces lo pero busca el daño asociado estudia vete con la resonancia si lo necesitas o busca un buen neuropediatra que te acompañe como le hago yo cualquier edad todas las ambliopías todos eliminar los tabús todos estrategias para no cooperadores las necesitamos estrategias para no respondedores hay que inventarnos las hay que crearlas hay que recordar siempre que ya llegó como como tsunami se queda la terapia binocular la segunda es todas las edades y plasticidad siempre hay este estudio me gustó porque solo quiero enseñarles aquí que todo lo amarillo en latinoamérica es la gente que se puede mejorar que tiene discapacidad visual y que se puede mejorar en la prevención de la ambliopía yo siempre he recomendado que la revisión debe ser al nacimiento a los cuatro meses todos los niños deben estar derechos y una vez al año o más ante cualquier enfermedad ocular ante el antecedente familiar ante estrabismos ni estagmos o tortícolis o ante la falla de atención porque recuerden que la discapacidad visocerebral del prematuro no necesariamente tiene estrabismo obviamente la vigilancia acercará a algunos grupos más vulnerables como todos los de esta lista estamos llenos de chicos con discapacidades de diferente tipo y bueno estos corazoncitos que siempre les pongo es que ustedes intenten juntar los dos corazones y encontrar el de en medio con los ojitos y saber de qué color es ahí ustedes pueden demostrar si ustedes están teniendo una rivalidad adecuada al final preservar la especie es oficio del control cerebral las conexiones cerebrales complejas modificadas por millones de años de selección natural para la supervivencia genética hay que salvarlas es solo cableado solo hay que picarle donde dice on y obviamente tenemos que estar alerta de todas las posibilidades de manejo los accesos a los servicios de salud hacer la educación pública estarnos comunicando y por eso estamos en estos foros mejor educación formación favorecer las contrataciones la financiación de las terapias participación social planes y programas permanentes etcétera y que todos estos trabajos que están en investigación lleguen acá por eso estamos siempre unidos con todas las campañas que empezaron en el año 2000 en el hospital 20 de noviembre liderada por mi querido maestro Sergio Martínez Oropesa y que ustedes ven aquí diferentes artículos 30.7 micras es el chip que existe el más pequeño para una persona con mala visión y no ha logrado ni siquiera llegar a un 20 800 y se ha aplicado máximo en 30 personas cuando tenemos tantos niños con su ojo en la cara no deberíamos estar esperando esto así que bueno en todas estas campañas siempre decimos políticas de salud mejor ahí está mi amiga Daisy guardado luchado en el salvador revisión obligatoria siempre al primero y cuarto mes anual todos los niños actualización médica continua en ambliopía ni un visco más lentes y parche primero y aquí están ellos los amigos de Perú aquí está Juan Carlos Castro miren qué guapo me salió y aquí están los compañeros uniéndose a cada una de las campañas aquí está mi maestro cuadros siempre acompañando a todos aquí está Juan Carlos siempre insistiendo en venga parchémonos el ojo tapémonos el ojo y bueno como ven me encanta el tema y tengo la oportunidad de tener amigos que me permiten comunicarme con ustedes este es el siguiente webinar va a ser el domingo el la asociación europea e internacional se unen para hacer el primer webinar en donde en este en este zoom enorme ustedes pueden entrar es gratuito y si no lo pueden tomar una fotografía entre en aizahome.org y ahí este link y de paso se pueden hacer miembros de ELISA finalmente mi amigo Juan Carlos que está liderando todos los trabajos de Lino que es grande que siempre está muy elegante que tiene siempre una opinión acertada y que ahí lo ven tan formal pero aquí nos ofrece y nos brinda y ese vasito se lo voy a cambiar por un margarita porque todos queremos playa y sol y esto es Cancún y es solamente para abrir boca para que ustedes se vayan preparando para el 2022 que tendremos el primer ISA en México y bueno está lejano de la pandemia seguramente ya podremos estar por ahí y darnos un abrazo muy caluroso así que aparte la fecha los invito para ELISA 2022 en la maravillosa ciudad de Cancún pueden tomar datos de todo eso mi querido maestro cuadros donde estés nos has emocionado con tu vida has dejado huella y eso es trascender y todos los alumnos seguimos haciendo y aportando un granito de arena y eso es el sentido de la vida muchas gracias vuelvo a la pantalla con todos ustedes Juan Carlos creo que estoy bien no me pasé mucho de tiempo no si muchísimas gracias por la charla muy interesante muy innovadora nuevos conceptos sobre ambliopía efectivamente no tratemos solamente la ambliopía sino al niño como persona porque esa ambliopía va a ser que este niño no es de inteligencia en alguna charla lo mencionaste entonces vamos a pasar a las preguntas no sé si se ha cortado el audio hay algunas preguntas de los más de 500 personas que están ahorita en las redes una de ellas es en qué momento debo pasar del parche al tratamiento de levodopa carbidopa y cuál es la dosis en niños en qué momento decido pasar a trabajar con levodopa carbidopa fíjate que hay muchísimas opiniones hay gente que como la doctora que fue de las primeras en instalarlo que entraba directamente yo no lo hago yo lo hago cuando el niño empieza a parar su respuesta después del parche entonces tienes un niño que le empiezas a parchar seis horas y ves que sigue dos tres meses y no está respondiendo ya puedes pensar en darle levodopa o supongo que estaba en cuenta dedos se quedó en 20 80 y se estancó pues yo le doy levodopa de entrada cuando me llega un chico con una ampliopía profunda imagina un cuenta dedos pero ya tiene 15 años le sugiero que voy a empezar directo con levodopa porque yo sé que ese niño además me va a aguantar mucho menos tiempo el parche porque ya tienen muchas otras actividades y si le voy a pedir que me aguante seis horas al día tapado le da más confianza recuperar más rápido la visión entonces la dosis de levodopa que a mí me gusta también van a ver en muchos trabajos de investigación muchos ensayos yo manejo una dosis de uno a tres miligramos por kilo de peso y generalmente empiezo con un miligramo y veo la respuesta antes de subir si el niño ya es muy grande pues a lo mejor empiezo con dos miligramos entonces mi mejor recomendación es que siempre si van a empezar avisen al neuropediatra para que no tengan temores nunca nunca he tenido que retirar una levodopa levocarbidopa corrección porque actualmente tenemos levocarbidopa y a mí me gusta más levocarbidopa en tacapona no voy a decir la marca comercial porque tiene muchísimo menos efectos secundarios y no he tenido que retirar nunca uno a menos que ni con levodopa el niño haya mejorado y entonces decido retirar otra pregunta más antes que participe también el doctor Flores y otros colegas que quieren hacer preguntas es ¿en qué caso puedo combinar el tratamiento de parche ocular con atropina en aquellos pacientes en los cuales es difícil a veces ser parchado y la mamá puede combinar atropina y parche y cuántas veces por semana le recomiendas atropina ese comentario es muy bueno porque a veces tenemos casos súper especiales hay niños que son súper fáciles de manejar la mamá lo entendió y ya te das cuenta cuando una mamá ni quiere ponerle el parche te va a fallar y viene y dice el niño solo se lo deja una hora y le has mandado cuatro entonces en esos casos prefiero sí combinar parche más atropina porque entonces yo sé que aunque esté fallando un poco el parche y de todos modos les insisto algo hará la atropina pero piensen que la atropina no quita tanta visión como algunas ambliopías entonces a veces ustedes se encuentran que el ojo ambliope está en 2400 y el ojo fijador aún atropinizado les ve perfecto incluso de cerca entonces este es el problema que hay que tener siempre alerta en cada caso y a mí me gusta manejar solamente atropina una vez a la semana porque tengo temor de que vayan a hacer alguna reacción en casa y generalmente les enseño a mamá como lo pongo en la consulta tapo el lagrimal siempre les insisto tape el lagrimal antes de poner la gota necesita que alguien le ayude para que haya menos riesgo de que pase algo con la atropina en casa si tienen alguna pregunta doctora abel si estás con el audio abierto si antes que nada doctora Silvia buenas noches muchas gracias por su excelente presentación gracias abel hay una pregunta que acá está en el chat y es cuál es la complicación más frecuente que usted ve con el tratamiento con levodopa la complicación más frecuente no he tenido ninguna o sea no he tenido que retirar nunca levodopa porque alguien tiene diarrea o sea recuerden que las molestias gastrointestinales eran las más típicas en las personas que tomaban levodopa para Parkinson pues hace como 20 años pero cuando la levodopa se asorció a cardidopa que impide los efectos gastrointestinales y periféricos pues no hay pero además el entacapona hace que la dosis de levodopa sea más homogénea durante las 24 horas entonces no hay como una crisis en el que el niño empieza con diarrea o algo así y obviamente no tiene nada que ver con los parches por ejemplo de levodopa que se usan para Parkinson no tiene nada que ver entonces no he tenido que retirarla abel cuando la he tenido que retirar es porque no me funcionó de veras y la levodopa como está también muy indicada en algunos niños con lesión de segundo nervio craneal no solamente por ambliopía sino por lesión orgánica entonces a veces cuando la intento y no respondió porque obviamente uno no tiene como biopsiar el nervio y saber cuántas neuronas le quedan vivas entonces lo intento algunos me responden otros no me responden y cuando no me responden digo paremos aquí ya no funcionó nada perfecto yo quería comentar que yo tengo un grupo más o menos de unos 25 niños tratados con levodopa carbidopa y realmente yo he observado como usted dice y solo en una niña tuve que suspender por un efecto gastrointestinal pero que al final no se sabe si realmente fue por la levodopa carbidopa pero tuvimos que hacerlo uno de los problemas que tenemos por ejemplo acá luego de entregar tus resultados porque necesitamos tener más investigación formal y seria y si estás manejando levodopa es súper interesante sí le comentaba que una de las dificultades por ejemplo que tenemos acá nosotros es que solo tenemos la presentación en tabletas de 250 miligramos y eso es eso dificulta porque un niño que pesa 25 kilos necesitamos 25 miligramos entonces es un décimo de tableta y esa es la dificultad que tenemos ahora para por el tema de la preparación pero bueno los padres diríamos yo creo que nos pasa a todos aquí tenemos por ejemplo la levodopa carbidopa en tacapona en 150 y en 75 y si yo quiero que mi niño tome 30 miligramos le enseño a la mamá partir la de 75 y si me dice que solo encontró la de 150 le digo que la aparta en 4 y que le dé un cuartito o sea todos nos adaptamos a lo que sea necesario porque obviamente las farmacéuticas deberían de estarnos escuchando y seguro que entonces ya sacarían gotitas del levocarbidopa pero como la ambliopía no vende Abel tenemos que hacer más ruido para que no solamente el Big Pharma se entretenga en lentes intraculares ¿verdad? Perfecto concuerdo concretamente con usted Silvia yo quería también decir que nos gustó mucho y lo comentamos mucho con Abel cuando fuimos al congreso de Cancún el incluir a los pediatras en un día de charla fue muy importante cuando alguna vez pregunté ¿y esta sala de quién es? esta sala es de pediatras convocamos a los pediatras en los congresos de oftalmología porque son los ellos son los primeros en que van a estar los tres primeros años con los pacientes y muchas veces las mamás dicen doctor he pasado por muchos pediatras pero nadie le hizo agudeza visual al niño ni nadie le hizo el reflejo rojo entonces eso lo vamos a hacer el año pasado la campaña de ambliopía se dedicó a entregar cartillas de visión a pediatras pero realmente es de veras be my guest o sea yo estoy metida en la sociedad de neonatología y de pediatría y ellos tienen tantísimos temas que revisar que es muy difícil que nos dejen entrar a oftalmología para hablarles o sea van generando tantas tantas charlas vacunas este kawasaki enfermedades raras que es difícil que le abran un espacio a la oftalmología pero también he de decir que tengo muchos pediatras que se han unido a nuestros trabajos y que nos escuchan pero tienes razón Juan o sea deberíamos de tocar puertas siempre en los pediatras y hacerles plataformas especiales la cosa es que quieran llegar y que nos quieran escuchar y invítas a los pediatras si tienes a tres no puede ser ¿no? a los médicos generales que manejan muchos niños a los médicos familiares y por supuesto en el webinar del 8 de octubre invitamos profesores porque a veces el profesor es muy astuto en decir este niño no me está viendo bien y es el primer contacto al final que lo envía el oftalmólogo y nuestros amigos optometristas que a veces son muy 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 preparados para la detección de una enfermedad y por supuesto el trabajo en conjunto con ellos ¿alguna pregunta más? Hay una pregunta que están haciendo doctora en el caso de la ambliopía refractiva de los adultos usted indica oclusión y en todo caso preguntan ¿cómo maneja el tiempo las horas de parchado en adultos? sí yo creo que se maneja bastante parecido y si me pica o anisometrópica responde bastante bien yo no me he encontrado tener a veces que tener que ponerle bodopa pero me voy fijando en la respuesta y obviamente le pido al adulto que se tape seis horas el tiempo en que está en casa y que no tiene que trabajar el problema es cuando tienen que estar afuera y entonces digo bueno pues a lo mejor con atropina y cuando pueda se parcha y obviamente mandar la corrección completa yo no entiendo por qué estas correcciones medianas que para que no les moleste o para que empiece lentamente no lentamente si no mandas una imagen nítida a la retina esta no se va a transmitir nítida y esta va a perpetuar el daño así que así tengas un paciente con plano en un lado y menos ocho en el otro bueno el miope no se aglopiza tanto porque ve de cerca pero también ocurre o plano de un lado y más ocho en el otro pues tienes la posibilidad de hacerle una cirugía refractiva pero si no se puede pues obviamente tienes que empezar además a meterle un más ocho con lente de contacto y a usar su armazón porque el lente de contacto no es permanente entonces siempre habrán más alternativas ¿sabes qué Silvia? en el Instituto de Ostalmología nos llegan muchas pacientes con cataratas unilaterales que son muy embliopizantes y luchamos mucho y les ponemos el lente intraocular y les tratamos de que los medios estén libres pero no logramos el éxito como un paciente pues que tenga un problema refractivo ¿cómo hacen ustedes con estos pacientes con cataratas unilaterales que es tan difícil? pues cuando llego a la casa me pongo a llorar quiero vender amón miren yo creo que una de las cosas que nos debería de quedar en la mente es que es verdad yo creo que es de las peores ambiopías para responder la catarata la ambiopía secundaria catarata monocular es de las peores el manejo debería de ser muy temprano y debería de ser muy radical muy eficaz y yo creo que lo que nos debe quedar en la mente es que no todas las cataratas monoculares son iguales por eso tampoco se debe convertir en una premisa para dejar en el foro que si les llega un niño con catarata monocular mejor ni lo intenten no porque algunas veces hay de cataratas a cataratas y pudo haber entrado mejor luz y haber estimulado incluso una catarata monocular una retina y entonces resulta que ese niño tiene mejor pronóstico y otro no entonces no hay reglas y obviamente como lo vamos a decir no son enfermedades sino enfermos personas y si yo empiezo a tapar el ojo y esta catarata esta ambiopía que le operaron de niño y nunca le manejaron está en cuenta de 2 a 20 centímetros porque así me los he encontrado y ya lo llevo tapado ya le di levodopa y el niño está sufriendo no se deja a veces tenemos que decir hasta allí llegué pero eso omítanlo de esta charla y hagan de cuenta que no lo dije siempre hay que intentar algo pero todos sabemos que tenemos un coco por ahí ¿verdad? que uno dice ¿pero qué pasó aquí? ¿pero por qué no responde? en fin y así llegamos a la casa fastidiamos al marido y todas esas cosas ¿alguna pregunta en el panel de Diana Pedro Jenny oye ya que hablé del marido quiero decirles una cosa el trabajo que acabamos de sacar de prematuros que me impresionó mucho porque ya fueron solamente de la consulta privada yo he dejado el hospital 20 de noviembre que lo amo y lo extraño y es muy interesante porque porque nunca nos hubiéramos imaginado al seguimiento de los prematuros los problemas subsecuentes que van teniendo entonces uno piensa la retina no se desprendió que padre ¿no? le quedó una ectopia macular no le quedó una ectopia macular está habiendo derecho y ya tuvimos un niño como de 7 años que tiene ya lácteos degeneración en encaje entonces creo que es justo de los casos que no los podemos soltar que hay que pensar siempre que el grado depende del grado de prematuridad y las lesiones cuando quieran ahí está el artículo por allí fue muy interesante 113 niños prematuros cuando tienen discapacidad visocerebral estrabismo nistagmo que el 20% tuvo nistagmo si tuvieron hemorragia ventricular hemorragia talámica hidrocefalia si tuvieron displasia broncopulmonar retinopatía del prematuro hipoxia amnea sepsis o sea son factores que van a ser a una persona diferente y cada uno tiene una condición diferente y uno tiene que pensar en ese estrabismo que está haciendo en que no pone atención en que las funciones del óvulo frontal pueden estar dañadas el pensamiento consequental no va a ser bueno y todo eso necesita de nuestro ejercicio por eso vamos a remarcar esta palabrita nueva de aprendizaje perceptual Juan Carlos no sé si te gustó muy interesante hay una hay que yo en estos años que voy haciendo etnología pediátrica debo confesarles que no que voy intentando diferentes formas de hacer entender a los padres de lo que significa la ambliopía porque yo yo percibo que los padres les es difícil entienden lo que es un defecto refractivo y muchas veces piensan que es lo mismo entonces ¿cómo hace por ejemplo usted doctora para explicar a un papá lo que es lo que es una charla como esta mira es curioso porque seguro a ver que luego te va a pasar seguro que a Juan Carlos ya le pasa que los papás llegan y dicen ah ya leí sus trabajos en el internet doctora y digo bueno a ver si estoy de acuerdo con mis trabajos mira yo creo que que los pacientes cuando tú les haces ver a los papás porque es muy claro ¿verdad? la la actividad del estrabólogo la exploración de los estrabismos es tan evidente y tan objetivo que tú no podrías decirle a los papás mira que bien está y el niño está todo torcido y no ve nada entonces empieza uno a tomar la visión empiezas a explorarlo te das cuenta que está en biope el papá se da cuenta y uno es el momento de machacarlo ya se dio cuenta que con ese ojo no ve ¿no? o sea uno aprovecha y entonces ya se se van así como impactando y dicen ah y entonces yo creo que es irlos llevando de la mano para que crean en ti si tú crees en ti vas a proyectar seguridad sobre lo que estás diciendo y entonces ya le vas informando mire su hijo tiene esta cosa que le llaman ojo flojo que está en biope tenemos que mejorarlo tenemos que tratar de mejorar esa visión y entonces se puede ir endereza le pondré toxina pero no le voy a hablar de cirugía hasta que el niño vea mejor eso les encanta porque obviamente ya muchos vienen diciendo me lo quieren operar me lo quieren operar y en cambio yo les digo no excepto que sea un CFOM y una cosa urgente de operar porque el niño así nació la mayoría no los tienes que operar enseguida entonces les encanta porque ya te lo agradecen y entonces uno dice empecemos con parche empecemos con si voy a usar atropina se los explico mire si no responde el extravismo le voy a poner toxinas una inyección pero no lo voy a operar hasta que su niño no vea mejor y entonces si se mejora el extravismo ya no lo opero o sea todas esas cosas creo que les enganchan porque además no estás diciendo ninguna mentira estás siendo fiel con tus con tus posibilidades tus alternativas de manejo y ellos lo creen y entonces cuando yo se los anoto porque les pongo plan le digo mire así como se lo puse así nos vamos a seguir no va a haber nada nuevo que yo le quiera decir que no sea en esta secuencia entonces como que ya se quedan tranquilos ahora si el chico ya tiene 15 años entonces le digo mijito no vas a manejar ¿sabes cómo se ve con un solo ojo? se ve muy mal y si estás viendo con un solo ojo vas de frente y la señora que quiere atravesar aquí no la ves y con este único ojo quieres ver la distancia del carro de enfrente el semáforo y el que está de este lado olvídalo así que ¿qué te parece que tú te empeñes en recuperar el otro ojo para que tengas buena binocularidad como tu papá? entonces ya como que dicen ¡ay! sí lo voy a hacer pues son re difíciles dice la mamá es que no se deja y yo se las regreso le digo ya no es tu mamá eres tú el que tiene que decirme si quieres o no tratarte ¿no? yo no te voy a rogar que te dejes tú me tienes que rogar a mí que yo te trate y así las cosas bien bonitas yo creo que todos nos inventamos mil cosas ¿no Juan Carlos? para convencer a alguien y decirle hágalo hágalo y una pregunta en pacientes adolescentes donde hay una misometropía marcada una miopía estigmática por ejemplo muy marcada que el paciente no lo puede tolerar con lentes no lo puede tolerar con lentes de contacto tú le puedes este y va sabiendo que le va a ayudar digamos a tener una mejor estereopsia una mejor agüesa visual en esta etapa tan difícil que es la adolescencia lo han hecho ustedes allá en México se me borró tu voz cuando decías pero quisiste decir refractiva cirugía refractiva en pacientes adolescentes con anisometropías altas que no toleran lentes de montura ni lentes de contacto les cambio lente y les mando lente de contacto no me gusta ser refractiva en chicos jóvenes o sea si el chico adolescente tiene 12 años seguro que no le voy a recomendar refractiva si el chico tiene 17 chance sí pero si tiene 12 años y está muy lejano a su desarrollo yo no no puedo exponer esa córnea entonces yo prefiero insistir en los lentes e insistir en todo caso en el lente de contacto oye yo creo que actualmente hay lentes de contacto formidables o sea que tal que a mí me tocó los rígidos y eran muy dolorosos y prácticamente Juan Carlos a lo mejor el peor caso es cuando un chico está evolucionando a queratocono pero aún así en queratocono no le vas a hacer nada que vaya a dañar más su evolución del cono y tienes que estarle mandando en lentes de reposo aunque use lente de contacto todo su astigmatismo o levemente reducido pero no bajar mucho la calidad visual eso pienso perfecto hay una pregunta que es interesante porque creo que usted algo de esto ya lo dijo doctora Silvia es en la herramienta que tenemos en las herramientas para tratar la ampliopía ¿hay espacio hoy en día para el sinoptóforo? qué buena pregunta el sinoptóforo lo tenía mi maestro Pepo Méndez yo creo que ya no yo no nunca sentí mucha utilidad con él pero mi maestro Juan Carlos Castilla sí lo sigue usando yo creo que a mí Abel yo creo que lo que me marca en esta generación que me tocó a mí y que les llega a ustedes de manera súper clarísima son las terapias dicópticas me agarro de eso o sea creo que no voy a decir que ha sustituido al sinoptóforo porque porque hay hay de estilos a estilos hay gente que todavía lo ama y lo usa y no es criticable pero a mí me encanta la terapia la terapia dicóptica en cuanto yo tengo un niño que logra ya una buena visión supongo que logré 20-40 y 20-20 por eso eso de que el ojo nunca va a llegar al 20-20 no es lo que me importa en cuanto ya tiene fusión en cuanto ya tiene binocularidad en cuanto me pasa el word entonces yo le empiezo le retiro por supuesto el parche y empiezo a meter los ejercicios rojo-verde con todo lo que se les ocurre y hay una manera muy fácil con un bicolor todos hemos tenido en la escuela un bicolor rojo-azul y es de las cosas más fáciles para enseñarle a la mamá obviamente las que tienen más capacidades compran los cuadernillos de color bajan las aplicaciones del celular para los ejercicios rojo-verde pero con un bicolor no gastan y pueden estar haciendo los ejercicios los niños y tienen estimulación binocular tan fácil como eso creo yo o tú qué haces abel yo también estoy completamente de acuerdo que en el servicio yo cuando ingresé conocí ahí al sinoptóforo que está en una en una en una esquina y este sí y efectivamente pienso como usted que hoy en día apoyarnos bastante en el tratamiento ortóptico este todo este este diríamos tema de la rehabilitación creo que es importante la doctora la doctora vidal también este le hemos escuchado a hablar muchas veces de esta de esta terapia multidisciplinaria no cierto multidisciplinaria sí sí y entonces este creo que ese es ese es el camino que deberíamos seguir sabes que pienso abel que lo que uno quisiera con toda honestidad es que lo haga mamá y lo haga en la casa todos los días por eso es muy difícil pensar en llamar a los niños a un gabinete ¿a poco lo vas a hacer diario verdad? entonces por ejemplo el juego de rost o algunas otras aplicaciones como esas en las que el niño tiene que ir a que le bajen el contraste a un lado y esas cosas a mí me parece poco útil y siempre nos tenemos que reinventar para que sea aplicable en casa el menor gasto posible pero diario diario por eso te digo que a mí me parece que el trabajo dicóptico con el bicolor es lo que se me ha hecho más cómodo y lo que dice Rosana mucho es que además en la terapia multisensorial va a estimular recuerden recuerden que la neurona puede ser atravesada hasta por 50 mil sinapsis y que la misma neurona que participa para visión está participando para audición para pensamiento para rostros para muchas cosas de manera que si tú estimulas la neurona por otros circuitos vas a tener mejor visión y viceversa sobre todo los niños bueno no voy a decir sobre todo que niños todos entonces en el webinar que hicimos Rosana machacó mucho ese tema y yo decía que de alguna manera casi todos mandamos algo multisensorial cuando le dices sí pero además quiero que haga ejercicio cuando esté con el parche sí pero además quiero que haga tal cosa o cuando tienes un niño prematuro que no está poniendo atención y que le digo a los papás píntese los labios rojos porque quiero que vea el niño el contraste y el movimiento al mismo tiempo que le está abrazando y hablando todo eso es multisensorialidad y pero obviamente Rosana lo hace de manera más dirigida no accidental entonces seguro que que es las bases de lo que nos informan obviamente de que entrando con muchos circuitos cuando les hablas cuando los haces cantar cuando los haces hacer ejercicio cuando los haces subir y bajar rampas estás actuando muchas zonas sensoriales cuando los haces sensaciones tactiles obviamente estás favoreciendo cuando los haces masitas de play doh para no bueno ya dije marcas obviamente también estás favoreciendo muchas cosas imagínate que tuvieran el rojo verde y que con las de play doh rojo y verde estén jugando y entonces las separan y entonces dices ahora sácame las rojas ahora sácame las verdes estás metiendo trabajo binocular y estás metiendo estimulación manual entonces bueno ahí ahí está así como para que el límite tu imaginación es el límite o sea uno se reinventa cada vez para adaptarte según que niño pues el niño apenas si pone atención porque es prematuro pues no le mandas bolitas rojo verde entonces bueno yo creo que depende de la edad del niño y ante quien estás es lo que lo que logras lo que quieres hacer ¿no? siempre buscar de qué manera hay papás que nos nos refieren que los lentes electrónicos que se polarizan en forma automática han bajado de precio y me dice doctor no podré yo comprar un lente electrónico y entonces automáticamente se va a polarizar un ojo en el colegio yo programo desde la computadora cada cuántas horas se van a oscurecer los has usado nosotros yo no lo he usado nunca pero los papás a veces insisten los has usado has tenido oportunidad de escuchar a algunos colegas fíjate que yo no les insisto porque está muy difícil el lente tiene dos tallas tú como estrabólogo estás siempre cambiando tu terapia estás siempre cambiando las graduaciones estás afinando a veces a los tres cuatro meses y por lo menos en México el lente creo que costaba como diez mil pesos entonces como que ni tengo la población ni estoy ya en un instituto de investigación en donde a lo mejor poner los lentes me lo paga cierta empresa son gente de mi consulta privada entonces obviamente no si tengo otras alternativas como el parche que es baratísimo no no le mando el lente no le mando el lente porque yo sé que a los cuatro meses quiero hacerle modificaciones a ese niño entonces no me costea pero son todas esas preguntas que dice Juan y que dice Abel realmente son nuestra realidad o sea tenemos que estar pensando y repensando el ratoncito ahí de nuestro cerebro está dando mil vueltas y haciendo nuevos caminos para ver qué más encontramos con el reto así es Diana ¿tienes alguna pregunta? sí sí doctor doctora muchas gracias por su ponencia ha estado maravillosa de verdad muchas gracias por aceptar la invitación del grupo de pediatría y transmitirnos todo su conocimiento hicimos bueno vamos a hacer el protocolo está aprobado en el INO para hacer un trabajo en ambliopía que es atropina versus parcho ocular lo desarrollé bajo la asesoría del doctor Abel Flores y quería preguntarle que a partir de eso surgió una pregunta y ni siquiera los estudios del PEDIC me la pudieron contestar y quería que usted nos ayude porque pues la pandemia ha interrumpido la ejecución pero la vamos a ejecutar y es después de la corrección refractiva ¿cuánto tiempo espero para la penalización ya sea con atropina o parche? ¿por qué? porque hay bibliografías que dicen que el efecto máximo de la corrección refractiva es a las 6 semanas y hay otra bibliografía que dice que el efecto máximo se ve a los 18 meses el tiempo es demasiado amplio entonces ¿usted recomienda algún corte de tiempo para iniciar la penalización? pero me estás hablando solo de ametrópica ¿verdad? sí ametrópica no hay estrabismo entonces en general Diana en general yo creo que es la bibliografía que más rápido va a responder cuando los papis me preguntan ¿qué tan rápido? yo les tengo que contestar que hay niños que responden al mes ya están viendo mejor y hay niños de veras que como que dan el jalón como hasta los 3 meses entonces es estar estimulando continuamente con su graduación y no desesperarte porque de algún momento de alguna manera va a hacer clic y va a empezar a ver mejor pero no tienen un patrón igual y seguramente eso depende de cerebro a cerebro y de grado de ametropía a grado de ametropía y de profundidad en la supresión entonces el trabajo de parche contra tropina ya lo hizo PIDI y lo hizo después de haber recuperado las ametropías profundas entonces a lo mejor habría que pensar ¿cómo vas a más o menos estructurar tu proyecto? porque obviamente no puede competir el parche con la tropina si el niño ve cuenta dedos o ve 2400 porque ahí vas a preferir siempre el parche y si tú haces el estudio porque ya mejoraste al niño y el niño ya va en 20-60 ahí sí ya podría ser muy útil tu estudio de decir ahora ya quito el parche o a estos se los dejo dos horas y a estos quito el parche y les dejo a tropina porque entonces creo que ya va a tener más eficacia el resultado que tú presentes ¿no? Sí de hecho sí o sea solamente se va a aplicar en niños de 3 a 8 años y es solamente para ampliopía moderada es decir agudeces visuales que de 20-40 a 20-80 no peores porque en peores funciona el parche no la tropina lo que pasa es que queremos respaldar esa información para tener un respaldo para nosotros poder aplicarlo en nuestros pacientes en nuestra institución porque hasta el momento solamente se usa este más se usa el parche hay mucha y la situación es que el cuidador del niño es la abuela o un familiar tercero la madre no está ahí para insistir tal vez hay una población que se beneficiaría mucho de la aplicación de la tropina solo una vez a la semana y a ellos queremos llegar ¿no? Sí y bueno la ventaja es que con esa técnica se pierde un poquito la veces la dificultad de las familias que ya no quieren parche cuando ya han mejorado entonces les dejas la tropina y puedes seguir respondiendo seguramente que va a ser una respuesta más lenta pero no importa será respuesta y también hay estudios en donde demuestran que sin tener que meter la tropina cuando ya el niño llega como a un 20-50 20-40 y tú le metes terapia binocular ya sin penalizar al ojo fijador también va a continuar la mejoría del ojo ambliope entonces a lo mejor podría ser por ejemplo un estudio ya que vas a abrir tus estudios hacer un grupo piloto en donde tú compares atropinizados con solamente terapia binocular sin atropina y tú puedes ir viendo cómo van si los binoculares empiezan a ganar visión sin necesidad de medicamento eso sería muy útil ¿no crees? Muchas gracias doctora sí de hecho por eso hice la pregunta para tener la oportunidad de que me ayude gracias encantada ya sabes ya sabes encantada de poderles ayudar siempre además eres nuestro futuro muy bien muy bien Silvia creo que ya es un poco tarde no sé si el doctor Muro nos quiere dar unas últimas palabras y también nuestro agradecimiento para ti por tu dedicación y las ganas siempre y el amor que tienes al Perú y bueno también agradecer a Pedro Muro que siempre está en todas las reuniones de todas las especialidades ahí dando ayudando en el soporte que tenemos a veces con los problemas de conectividad y bueno te cedo la palabra Pedro muchas gracias Silvia por tu presencia y la charla que estuvo muy buena y la introducción que la verdad que nos nos sorprendió también un poco pero bueno es el cariño que todos los tenemos a Juanchi como le decimos nosotros y con él comenzamos creo que con él estamos terminando no sé si tú quieres agregar algo más Silvia por mi parte el agradecimiento para todos yo tengo que agregar que me sigan invitando que me encanta estar con ustedes que seguramente pronto lo vamos a poder hacer de manera presencial pero saben es muy bueno tomar las oportunidades del día que nos da la vida y esto es magnífico o sea que haber visto a más de 500 personas vernos aquí de frente compartir las ideas a lo mejor resulta que cuando estamos en un congreso y hay tanta gente moviéndose yo no platico tanto con Juan Carlos y a lo mejor no aterrizamos muchos muchos conceptos y muchas ideas porque cada uno está en su rollo ¿cierto? entonces yo creo que esto nos ha permitido la pandemia y estar encerrados nos ha permitido abrir oportunidades eso es inteligente eso es el cerebro del Homo Sapiens así que hay que tomar la ventaja de esto como dijeran ¿no? si la vida del limón es saca el tequilita eso lo diría también Rosa Navidad entonces yo estoy muy agradecida de veras que Juan Carlos me haya invitado estoy siempre con todo el cariño a todos mis amigos de Perú y ¿qué puedo decir? vernos pronto otra vez muchas gracias bueno nos vemos mañana el lunes ¿no? Juan Carlos ¿qué tenemos para el lunes? día lunes a ver si puedo acá el día lunes tenemos una charla tenemos la charla de acá está los invitamos a la charla de menos mal es normal la importancia del desarrollo infantil el lunes 19 de octubre este lunes con la ponencia del doctor Abel Flores y la doctora Jennifer Chávez de moderadora va a estar la doctora Beatriz Velázquez los esperamos este lunes a todos va a ser una charla muy bonita y muy novedosa muchísimas gracias gracias a todos por la asistencia muy amable súper interesante muchas gracias a todos por la asistencia trataremos de que el streaming esté a tiempo y algo tuvo un poquito de inconveniente pero bueno ahí seguimos aprendiendo gracias a todos muy amable gracias Silvia gracias Juan gracias Abel gracias Pedro gracias a las doctoras Jennifer Diana Alejandra gracias a todos gracias muy amable